Un adolescente fue asesinado a balazos en la colonia Centro de la Población de Buenavista Tomatlán, en el municipio de Buenavista. Al lugar del crimen, llegó el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para iniciar las pesquisas sobre el homicidio, según trascendió en la labor periodística. El acontecimiento fue en la esquina de las avenidas 20 de Noviembre y José María Morelos. El área fue acordonada por los elementos de seguridad pública para resguardar las pistas existentes. En tanto, los expertos de la Fiscalía realizaron recolección de indicios y de testimonios, con el objetivo de esclarecer el tema. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Durante las indagatorias de los especialistas, el ahora oxiso fue identificado por sus deudos como José María T. de 15 años de edad. Al momento se desconoce el móvil del homicidio. Los familiares del agraviado comentaron a la policía que este trabajaba como cortador de limón. Unos vecinos del sitio dijeron a los representantes de la ley que escuchaban diversas detonaciones de arma de fuego y posteriormente se enteraron del asesinato. Así que rápidamente llamaron al número telefónico de Emergencia 911 para pedir la ayuda de las autoridades con los resultados ya mencionados. Informo para Red 113, Javier Magáñez.